Los coleos son plantas originarias de África y Asia, cuentan con aproximadamente 150 especies alrededor del mundo, generalmente miden de un metro hasta dos metros de altura y sus flores suelen ser pequeñas y azules. Por su amplia comercialización existen gran cantidad de variedades obtenidas por hibridación de diferentes especies. Entre los cuidados básicos que podemos mencionar es que la iluminación juega un papel muy importante para el color de sus hojas, entre más iluminación tenga, más es la intensidad del color. Al igual influye la temperatura. No son unas plantas muy exigentes en cuanto al sustrato, ya que con un sustrato con materia orgánica es más que suficiente para que éstas crezcan hermosamente. El riego debe ser frecuente durante verano, evitando el encharcamiento y esperando que se seque por completo el sustrato. Entre las plagas que podemos mencionar encontramos la cochinilla algodonosa, adicionalmente la mosca blanca que suele ser muy dañina para nuestras plantas ya que las dañan por completo.